Con demagogia no se combate la corrupción. Soy Fernando Belanzarán. El 13 de junio de 2019, López Obrador giró un oficio para que en su administración se rechazaran gestiones, trámites y negocios que involucraran a sus familiares. Pero se trató de una simulación. Una investigación de Mario Gutiérrez Vega en Latinus dio cuenta que la prima hermana del mandatario, Felipa Guadalupe Obrador, ha obtenido durante este gobierno contratos con Pemex por más de 365 millones de pesos y otros por asignación directa en el Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, IMSS e ISTE. La respuesta del presidente fue burlarse de Carlos Loret, poniendo en duda la objetividad del titular del espacio en el que se presentó el reportaje. Pero al día siguiente, Pemex reconoció la autenticidad de los contratos y anunció su cancelación, dándole la razón al periodista. Las otras instancias gubernamentales que contrataron a la empresa de la prima incómoda han guardado un penoso silencio. Eso no es todo. La misma investigación señaló que el 19 de febrero de 2019, dos meses después del inicio de la construcción del Tren Maya, Felipa consiguió un muy conveniente y lucrativo cambio de suelo para dos predios que colindan con el Parque Nacional de Palenque, de 6 y 32 hectáreas, cuya plusvalía crecerá exponencialmente con las obras proyectadas. Felipa es parte del proyecto político de su primo. En 2012 fue su candidata a la presidencia municipal de Ciudad del Carmen Campeche. No es el único escándalo de la familia presidencial. Concepción Falcón, cuñada del mandatario, es señalada por el desfalco de 223 millones de pesos en la alcaldía de Macuspana, donde todo el cabildo fue obligado a renunciar. Y cómo olvidar a Pío, grabado recibiendo dinero de un operador del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. El presidente justificó a su hermano, asegurando que eran aportaciones a Morena, confesando delitos electorales, pues no fueron reportadas a Lini. Como diría Pompini Iglesias, ¡qué bonita familia! Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!